Soy la doctora Leni Álvarez Taco, docente principal de la Facultad de Psicología. Tengo más de 20 años en la docencia y soy miembro del Instituto de Investigaciones Psicológicas de esta universidad. Hola, soy Raquel Sánchez, egresada de la Escuela Profesional de Psicología Organizacional. He realizado estas bases académicas en la Universidad de Harvard, MIT y la Universidad de Boloña y recientemente he sido ganadora del concurso internacional de la NASA. En la Facultad de Psicología formamos psicólogos competentes, comprometidos éticamente con la profesión y con un alto sentido de responsabilidad social. Nos preocupamos por desarrollar habilidades que les permita producir y difundir el conocimiento científico a través de la investigación, así como desarrollar habilidades que les permita la intervención psicológica efectiva en la comunidad. Contamos con espacios especializados para el desarrollo de competencias psicológicas como la Cámara GC, que permite la práctica de la observación y el análisis de conducta bajo un entorno controlado. Durante los primeros años los estudiantes realizan actividades en los laboratorios de neuropsicología y de investigación experimental en animales, orientados a reconocer los principios básicos del comportamiento humano. Durante el internado bajo un ambiente dinámico e interdisciplinario, los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos en la facultad en situaciones reales. El consultorio psicológico de San Marcos brinda atención al público en general. En este espacio los estudiantes tienen la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos y habilidades en la atención de casos reales bajo la supervisión de un docente especializado. Mi formación en tecnología me permitió especializarme en aprendizaje y desarrollo organizacional, investigación en psicología y además gestionar proyectos a gran alcance, como por ejemplo organizar el concurso internacional de la NASA a nivel local, lo cual me llevó también a ser recientemente nominada al orden al mérito de la mujer en la categoría de ciencia y tecnología por el estado peruano. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Universidad del Perú. Decana de América.